conexión, no sé cómo lo hace no sé cómo lo hace Raúl pero siempre tiene buena conexión, míralo, míralo se le ve súper bien es matador, buena noche sí, Colín pero cómo tú ya haces o sea, tú vas a hacer mi entrevista en una discoteca ¿cómo tú ya haces? estoy en el barco marítimo de Malabo ¿y esas luces? aquí, bien man, cómo se nota lo que viene bien en Guinea vale, vale, vale o sea, tú estás utilizando datos de tu móvil mira, se nota quién tiene el supermoney ¿qué tal Raúl? ¿qué tal estás? estoy muy bien, estoy muy bien estoy bien hace mucho que no te veíamos por las redes sociales ¿qué pasó? no, estoy solo que no me gusta publicar no me gusta publicar ni mis entrenamientos ni mi vida cotidiana ni mi vida personal no me gusta hacer publicaciones hago publicaciones a veces porque soy una figura pública soy un deportista ya conocido en el país y a veces hay gente que que espera que publique por eso tengo que publicar a veces hombre por eso por eso yo lo digo porque hace más de seis meses que no a ver mientras estaba ahí se engana sí que iba subiendo alguna que otra cosa pero lo que quiero decir presencia como tal hacía mucho tiempo que no te veíamos y yo me alegro yo me alegro no, estoy bien estoy bien con planes y proyectos pero estoy bien oye ¿qué tal estás de ánimo? la verdad es que me estoy recuperando por lo de Tailandia pero lo entendí y dieron otras oportunidades porque de hecho si si a esas alturas estoy en Guinea ahora ha sido por el programa de los dos olímpicos por eso decidí regresar y planificarlo con la federación y con el comité olímpico desde Guinea pero al final no no ha sido posible de hecho ahora mismo estoy aquí y estoy mirando a ver qué es lo mejor para mí oye lo de Tailandia ha sido un golpe duro para todos vosotros ¿verdad? sí, durísimo llevamos casi cuatro años pensando soñando con poder estar en los dos olímpicos de Francia lo teníamos ahora vale era un combate de la élite no es fácil pero ahí teníamos más posibilidad porque ahí se clasificaban tres por categoría claro pero a ver por lo menos tú que vives ahí en Guinea ¿qué explicación te han dado de qué explicación te han dado ya que también porque tú eres el capitán de la selección de boxeo ¿qué explicación te han dado tanto el comité olímpico como la Feguibox como para que antes os dijeran que sí y de repente que no ¿qué explicación te han dado a ver si te han dado alguna tú como capitán no la verdad es que tuve que hablar con ellos cuando vi la noticia de hecho un compañero de la selección es el que me dio el Tura que desde Banco del comité olímpico internacional que Guinea quedaba afuera no me lo creía porque yo sabía que teníamos que estar ahí es cuando llamé a los del comité olímpico me dijeron que sí que era verdad que no sé si era por falta de información o por falta de no sé no sé pero es una situación que hasta ahora no se o sea no está clara no se ha aclarado pero me dijeron lo que sí me han dicho es que es por no sé qué tasas tenían que pagar y no pagaron a tiempo cuando quisieron volver a negociar ya no se podía cosas así ¿qué? una de las tasas o sea vamos que no vais a ir por cuestión de dinero simple y llanamente sin mucho rodeo no sé pero creo que no era no es por falta de dinero creo que no es por falta de dinero ¿no? a lo mejor no sé cómo decirlo por falta de información a lo mejor no se sabía que se tenía que pagar antes del día 18 o sea se tenía que pagar antes del día 18 y todas las comisiones pero Raúl mira yo sí dime eso no te afecta a ti pero yo creo que en la última carta que manda el comité internacional les dice que les había mandado reiterar a veces advertencias de que Guinea Ecuatorial podía quedar fuera claro me imagino que esas advertencias llegarían pero bueno eso no te afecta a ti te afecta el hecho de que tú como dices tú llegabas cuatro años junto al resto intentando peleando luchando preparándote para poder estar en los Juegos Olímpicos y no ha podido ser así es toca masticar y tragar vale a ver entenderás Raúl que para una vez que yo te tengo aquí en directo tengo que aprovechar para ir preguntándote de todo lo que ha sucedido todo lo que habéis vivido en los Juegos Africanos que ha sido un evento muy muy importante ¿qué tal la experiencia de los Juegos Africanos? vale la experiencia siempre es buena a competir contra los mejores boxeadores de África pero pasa que últimamente he tenido he tenido no sé cómo decirlo he tenido algo que ha afectado mucho a mi rendimiento porque yo normalmente mi peso es de 82 83 kilogramos por eso solía bajar hasta 75 kilos ya cuando gané todos los combates que iba ganando lo hacía siempre en esta categoría pero da la casualidad de que actualmente en el Comité Olímpico Internacional no sé qué problema estuvo con la IVA o sea suprimieron esta categoría ahora ya no hay 75 kilos ahora hay 71 71 kilos 80 o sea 80 92 pesos pesados ¿me entiendes? y eso es lo que seguramente ha afectado a mi rendimiento porque no estaba no estoy acostumbrado a pelear en los 71 kilos de hecho cuando llegamos aquí hablé con el entrenador y le dije que no volví aceptaba aceptaba quedar fuera de la Secretaría de los Juegos Olímpicos lo que no quiero es volver a perder porque cuando cuando bajo de 82 a 71 kilos mi rendimiento actual o sea nuevamente baja completamente porque mi condición o sea porque la habilidad la habilidad que tengo en el boxeo es es la condición y cuando bajo de peso cuando bajo bajo tantos kilos pierdo pierdo la condición pierdo mis habilidades eso es lo que más o menos mi rendimiento pero Raúl pero Raúl en Senegal ¿en qué modalidad peleaste tú? ¿en qué año? ah sí sí el año pasado ahora me acuerdo en los 71 por eso digo que los tres últimos los tres eventos que he peleado en los 71 kilos he perdido en la primera ronda de hecho cuando me clasifiqué para Tochio me clasifiqué para Tochio en 2016 me clasifiqué para los unidos olímpicos de Tochio fue en los 75 kilos y todos los combates que he ganado han sido en los 71 kilos pero tenía que arriesgarme tenía que pasar hambre pero ahora no es algo no es una tarea fácil vale o sea el cambio de peso es el que ha hecho que o sea que todavía no has acabado de adaptarte al peso en el que tienes que pelear ahora eso mismo y no volveré a pelear en esa categoría no volveré a pelear en esa categoría porque en el primer ¿y ahora en qué categoría vas a pelear si dices que han suprimido la pelear ¿cómo? y a ver tú has dicho antes que el peso en el que tú peleabas que eran los 75 se ha suprimido sí vale entonces ¿en qué peso vas a pelear tú a partir de ahora? se ha suprimido para los Juegos Olímpicos en las competiciones del Comité Olímpico Internacional por ejemplo en el Campeonato de África hay 75 kilos en el Campeonato de África hay 75 kilos en eso en el torneo ese de la zona también hay 75 kilos menos en la Olimpia no hay 75 kilos de hecho si para comprobarlo puedes puedes comprobarlo ahí ahora a través de internet mirad los Juegos o sea los pesos actuales para los Juegos Olímpicos de París no aparecen los 75 kilos eso es algo que sí vale o tenía que subir no, no, dime, dime o tenía que subir o estaba afuera o tenía que subir o tenía que bajar o estaba o quedaba afuera porque en la otra categoría que son los 80 kilos de 71 a 80 es el peso de mi compañero Maximiliano pero Raúl los preparativos previos a los Juegos Africanos ¿en qué peso los hiciste? porque claro me imagino que tu entrenador ya sabría que el peso en el que habitualmente tú peleas estaba suprimido con lo cual tenía que prepararte en el peso en el que tú ibas a pelear ¿en qué peso tú te preparaste para los Juegos Africanos? pero hay una cosa hay una cosa lo que se llama índice de masa corporal hay un o sea hay un peso un límite en el que ya no puedes bajar y eso es lo que me está pasando o si bajas tienes que bajar con antelación por ejemplo dos meses antes tienes que estar ya en la categoría y te adaptas vale vale, vale vale, vale y ese es el problema que hemos tenido y hemos tenido o sea vamos que la preparación la hiciste en la ya ya o sea la preparación la hiciste en un peso y peleaste en otro peso y eso afectó a tu rendimiento en los últimos tres combates que has por cierto ¿tú entiendes las críticas de la gente? entiendo la crítica de la gente efectivamente cuando cuando estás en la élite cuando o sea cuando la gente ya te conoce tienes que ganar tienes que ganar en ese deporte no cuenta el pasado ni cuenta las excusas lo que cuenta son las victorias no van a mirar como se entrenaron ni se hacen un deporte de peso solo quieren quieren que ganes y solo te conviene ganar solo vale ganar yo lo entiendo pero te digo que anteriormente cuando me criticaban cuando perdí cuando perdí en Camerún te digo que sentía que que estaba acabado que estaba acabado pero más tarde ahora eso es lo que se llama madurez estoy madurando ya cuando me critican me importa yo solo sé que tengo que hacer las cosas bien por mí y por esa gente que que me apoya que que apoya o sea que ha apostado por mí que invierte en mí vale lo digo porque a ver la gente que invierte está bien pero el público también tiene su parte cuando la gente dice mira Raúl lleva cuatro combates seguidos que no gana oye que ese puesto se lo den a otra persona tú entiendes esta crítica lo puedes llegar a entender y decir oye cuatro combates consecutivos con preparación previa que ha estado fuera preparando no y que y pero que luego cuando cuando llega la hora de la verdad no gana tú entiendes que la gente eso lo pueda criticar si lo entiendo lo entiendo mucha gente critica porque porque es una oportunidad para hablar que cuando cierres es una oportunidad para hablar porque solo pueden hablar entiendes otra gente critica porque les duele que haya perdido porque confía en mí entiendes tengo que entender esas críticas bueno oye tú a ver tú tú sabías qué boxeadores iban a ir a los Juegos Africanos a ti te consultaron yo lo digo más que nada como capitán tú tenías información de qué boxeadores iban a ir a los Juegos Africanos los de los de la selección de Guinea los de la selección de Guinea son mis compañeros vale si tú si tú pudieras hacer una selección ahora mismo de boxeadores de Guinea ecuatorial para competir fuera tú irías con los mismos boxeadores con los que fuiste a gana no sería no voy por donde tú crees que voy fuimos siete boxeadores solo cambiaría a una persona solo cambiarías a una persona solo solo cambiaría a una persona vamos y esa persona yo sé quién es por qué yo sé qué persona es por qué por qué lo cambiaría que por qué lo cambiarías volvería volvería a convocar a todos los demás como vale a ver yo creo que yo y te media empieza a molestar Raúl me escuchas la salida por esa razón ¿quién tenía miedo? ¿cómo? Raúl madre mía la persona que cambiaría me escuchas bien Raúl eso le cambiaría porque en ese deporte uno puede ir a pelear con miedo sí a ver vamos a ver vamos a poner las cartas sobre la mesa ¿no me escuchas? yo te escucho con retraso yo te escucho con retraso no sé si tu internet está fallando Muni Muni no puede fallar Muni no puede fallar Raúl es una persona importante en Muni internet Muni no puede venir a fallar aquí o sea pero yo no te veo Raúl no te veo bueno ahora te veo algo pero borroso te vemos borroso 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 ahora que estamos empezando a hablar de cosas serias internet ya empieza a molestar ¿qué? ¿qué clase ya es este? ¿ves? eso es qué madre mía ahora que estamos empezando a entrar en las cosas importantes internet ya empieza a molestar oye Raúl por favor haz una cosa desconecta y vuelve a conectar por favor a ver si intentamos recuperar la buena red que tenías antes y ya que estamos empezando a hablar de cosas importantes porque ahora viene lo realmente importante yo le he hecho la pregunta de Raúl a Raúl JP Scott y buenas noches Lule de Paul el más grande de actualidad guinea mundo eso no se discute aquí no hay discusión alguna yo le he hecho a Raúl los que estáis aquí le he hecho a Raúl una pregunta de si volvería a convocar si volvería a ir a una competición con los mismos con los que fue a ganar y lo he hecho por una razón por una razón que luego voy a revelar si Raúl tiene a bien volver al directo porque después de los Juegos Africanos después de los Juegos Africanos uno de los que estuvo en la selección fue expulsado de la selección es más acusaron a uno de los compañeros de la selección de boxeo de traicionar a la patria perdón de traicionar a la patria ¿por qué razón? yo lo sé pero no lo puedo contar porque no tengo permiso para contarlo y por eso quiero que a ver si quiere contarlo Raúl porque él sí puede contarlo porque él sí que lo vivió así que espero que Raúl vuelva al directo Muni dice Muni Muni ¿cómo que Muni se unió? Muni ¿por qué molestáis? mira Raúl está usando vuestro internet y su internet va fatal no puede ser no puede ser Muni no puede ser no puede ser no hombre yo mismo confía yo confiaba el internet de Raúl porque siempre que yo he hecho directos con él su internet ha ido full de hecho antes de que entrara Raúl al directo le he dicho Raúl suele tener siempre buen internet y ahora internet de Raúl ya me ha fallado Muni tenéis que arreglar eso meterle datos a Raúl a punta pala para que pueda venir aquí al directo ¿por qué? ahí está Raúl ahí está ahí está hombre Barak 23 buenas noches Raúl los de Muni están en el directo Muni está en el directo no les puedes dejar mal Muni está en el directo y tener a Muni no puede fallar no moleste no bromees ¿por qué haces esto? oye Raúl a ver vamos a ver ahí bien vale yo te estaba preguntando que si volverías a ir con los mismos con los que fuiste a la selección y tú me has dicho que con todos menos uno este uno es Powell ¿sí o no? ¿sí es quién? Powell ¿por qué piensas que es Powell? Raúl ven hombre que no me chupo el dedo Raúl ¿es King con Powell sí o no? ¿por qué piensas que es Powell? ¿quién? ¿por qué? porque después de los Juegos Africanos fue expulsado de la selección no fue expulsado por tener miedo ah vale pues entonces me he equivocado yo es equivocado vale entonces vale vale tú como capitán de la selección ¿qué pasó ahí en gana con Powell? yo lo quiero saber por favor ¿qué pasó ahí en gana con Powell? porque yo tengo varias versiones y porque la federación a la que tú has ido a representar que te acuse como traidor es una acusación muy grave vale ¿qué pasó ahí? yo solo sé que Powell perdió como yo que todos los perrimos ¿no? menos ya es lo que sé y como menos ya exactamente no sé qué pasó la verdad no sé cómo cómo explicarlo llevo casi ocho años viajando con la selección de Guinea y nunca había visto cosas iguales pero es lo que es lo que tenemos ¿sabes? hay cosas también que que no podemos divulgar soy el capitán yo que proteger a mi grupo a mis compañeros le tengo que proteger por encima de lo que sea si alguien vaya puedo hablar con él cuando estamos ya reunidos pero decir lo que pasó en en Acra tal divulgar esa información es como si estoy exponiendo a mi grupo pero cuando la federación toma la decisión de expulsar a uno de los miembros de la selección ¿tú les pides explicaciones a la federación? no les pido explicaciones porque yo estuve de acuerdo ¿ah sí? sí, estuve de acuerdo ¿qué? a ver ¿tú estarás de acuerdo en que expulsaran a un compañero? sí sí pero ¿por qué? hay cosas que no podemos hablar aquí José soy el capitán y debo ¿eh? Raúl ¿me entiendes? vale vale durante la estancia me llegó la noticia ¿no? me llegó la noticia de que él había traicionado a sus compañeros de hecho la publicamos nosotros vale a sus compañeros de la Facebook a sus compañeros ahí por ejemplo ahí no era mira ¿sabes qué pasa? ahí no peleaba Max ni peleaba Jan ahí peleaba el dinero cuartorial porque cuando uno subía le llamaban dinero cuartorial así que no traicionó a ningún compañero no traicionó a ningún compañero que se le acusa de haber traicionado a alguien fue Guinea Ecuatorial fue Guinea Ecuatorial ¿entiendes? es mi opinión vale pero Raúl ¿tú entiendes que es una acusación es una acusación grave esa ¿no? por eso digo que si se le puede acusar de algo no se le puede acusar o sea no le estoy acusando yo solo como has dicho una cosa estoy de no corregir porque ahí no peleaba Raúl ahí tampoco peleaba Jan ni Max ni Billy ¿entiendes? ahí peleaba Guinea Ecuatorial ¿no es mentira? ¿entiendes? vale espera no digo que haya no, no José no digo que haya traicionado o no bien no digo que haya traicionado o no ¿entiendes? sí porque él tendrá sus razones la federación tendrá las suyas tendrá las informaciones que le llegaron ¿entiendes? él sabrá cómo defenderse ¿entiendes? vale Raúl te estamos viendo solamente la nariz y los ojos ¿no? que no tenemos el reto ahí 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 a ver vamos a ver ¿por qué de la selección no había ningún representante de la provincia del litoral? ¿quieres que le sea sincero? sí por favor porque vale me gustaría que estén yo mismo yo mismo empecé boxeando en bata ¿entiendes? porque ninguno del litoral era mejor que ninguno de los que se fueron de los sitios que se fueron aquí no aquí aquí no no se trata de litoral que se trata de llevar al mejor equipo posible a ver yo te lo pregunto porque porque justo antes de hacer la selección del boxeo dos boxeadores de litoral de bata del club al que tú pertenecías venían de conseguir éxitos en una competición internacional en Camerún no era oficial obviamente pero venían de ganar sus dos combates por KO y ninguno de esos dos boxeadores estaba en la selección ¿tú me quieres decir que el resto de los que fuiste los de Guimea eran mejor que ellos? si te soy sincero te voy a decir que sí entonces no hay más que hablar vale los que fueron ¿qué competición internacional era? unos Juegos Africanos bueno era una competición no era Juegos Africanos era una competición en la que estaban boxeadores de Camerún de Gabón de Chad y de Centro África y eso ya es internacional eso ¿algún boxeador que estuvo en esa competición estuvo en Acra? no me imagino que no por eso es lo que es lo que te quiero hay niveles en el fútbol hay niveles en el boxeo hay niveles en todo hay niveles así hay niveles estoy de acuerdo no lo digo porque no quiero que lleven a los pero a lo que voy es ellos ¿cómo? ya y Jan también es de Bata y Jan también es de Bata todos somos de Bata pero estamos cero realistas ¿sabes? ¿sabes por qué? si tú dices ese debate porque en Guinea Ecuatorial actualmente no se hacen combates por eso por eso la gente por eso la gente tiene derecho a quejarse los boxeadores que se quieran tienen derecho a quejarse pero los entrenadores los entrenadores que seleccionan a los boxeadores que van a representar a Guinea no lo hacen al azar miran el nivel entrenamos ¿entiendes? hacemos el sparring si no hacemos combates pero a ver pero Raúl bien por ejemplo yo voy a discrepar contigo en eso los entrenadores el nivel dime dime el actual entrenador el actual seleccionador de Guinea cuando llegó el marroquí ese cuando llegó aquí en Guinea se fue a Bata en más de cinco ocasiones y estaba ahí un par de semanas entrenando con los dos para mirar a ver quién estaba preparado y traerle aquí a Malabo lo mismo hizo el senegalés que teníamos antes el Sulemán Valle el franco senegalés lo mismo hizo él pero todos los dos llegaron a la misma conclusión que no había que no habían encontrado ningún boxeador que estaba capacitado para poder pelear en un combate internacional pero como no no se puede hacer esa forma pero tú a ver tú quieres organizar junios de línea para que para que amén es lo que yo quiero es lo que es lo que quiero amén es que me lo has me lo has sacado de la boca porque es lo que yo te iba a decir que la capacidad o el nivel o el talento de una persona no se puede metir no se puede medir solamente por hacer sparring hay que organizar competiciones porque claro en qué se basaron se basaron solamente en los entrenamientos en pegarle al saco vamos yo mira mejor yo creo como dices tú estoy de acuerdo contigo en que habría que organizar combates y de ahí sacar a los mejores y llevarlos pero bueno dicho lo cual dicho lo cual vamos a entrar en el asunto que nos trae al directo de hoy porque la cosa ya ha salido fatal de repente don Raúl dime solo 5 minutos por favor y busca mejor por favor busca mejor para que te vean bien vale vale hasta ahora Raúl bueno he visto que alguna que otra persona de los que estaban aquí no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Raúl con respecto a los boxeadores de bata si alguno quiere entrar en el directo y dar su opinión por favor puede hacerlo ha dicho Raúl que él también quería que llevasen a boxeadores de bata pero que en bata no había nivel que los boxeadores que fueron a gana son mejores que cualquiera de los que de los de bata yo ahí no te sabría decir él sabe más que yo él sabe más que yo y es una cosa que yo no le puedo discutir yo no le puedo discutir es una afirmación que ha hecho él y yo no la puedo discutir ¿qué? eh dice Estefanía que en Guinea no se respeta el boxeo yo soy boxeador me llamo Salvador Coca pues Salvador por favor si puedes mandar si eres tú manda solicitud y a ver si qué opinas tú de lo que ha dicho Raúl Aferga los boxeadores de bata dice que los entrenadores el míster fue a bata durante más de cinco ocasiones y que llegó a la conclusión de que los boxeadores de bata no daban el nivel como para poder estar en la selección de boxeo Toribio Coca Toribio Coca por favor perdona no se valora el boxeo sí pero qué vamos a hacer Estefanía parece que ahora sí porque a partir de ahora quiere empezar a organizar grandes combates eso es lo que parece y bueno aquí estamos ha dicho Raúl ha dicho Raúl porque le preguntaba que volvería con los mismos pero que había uno de los que fueron que tenía miedo a pelear y yo ¿qué me voy a poner ahora? nosotros no vamos a poner ahora todavía Guinea Mundo vamos a empezar a investigar quién es el boxeador que tenía miedo porque no se puede ir con miedo a pelear al rinco guardar este directo Eusebio eso no ¿por qué quieres que guardemos este directo? yo soy un viejo boxeador Toribio Coca sí dice Eusebio eso no guardar este directo no te preocupes todos nuestros directos están guardados todos de hecho si quieres a partir de la próxima semana lo podrás ver en YouTube y corroborar lo que ha dicho soy boxeador me llamo Kitango ¿qué? ah Kitango ¿qué tal? eres boxeador ¿de dónde? de Bata de Malabo de Bebillín de Mongomo estamos haciendo tiempo ¿puede para que? esperando a Raúl que nos ha pedido yo ya puse a Guinea en el nivel del top de Guinea ¿quién? Toribio por favor mándanos una solicitud ¿en qué competición peleaste para Guinea Ecuatorial? mándanos una solicitud por favor mándame una solicitud así charlamos un poco mientras hacemos tiempo y esperamos a Raúl porque ahora mismo sí que vamos a entrar en el asunto que nos ha caído aquí hoy el directo está más enfocado al reto al órdago que le ha lanzado Raúl Abaga a Jason Don Martínez pero también tenía que preguntarle por un par de cosas que han ido sucediendo a lo largo de estos meses vale por favor Toribio mándanos solicitud así ya para contarnos un poco tu historia Max o sea Max Lora también está aquí Max ¿qué tal Max? buenas noches ¿qué tal estamos? se fue Raúl Lisa sí se ha ido por ahora vuelve ahora vuelve ya ha vuelto Raúl dice 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 los boxeadores tienen nombres raros y suenan agresivos jajaja si me vino a revelar en el brazalete de Capitán ajá voy a preguntarle a Raúl ahora si si Raúl sí que te reveló en la Capitanía de la Selección de Guinea Ecuatorial pues encantado Toribio encantado encantado bien ya bueno ahora sí que espera yo voy a apagar yo voy a apagar mi luz porque ahora la cosa se va a poner seria a ver Raúl por favor sí de repente estamos todos estamos cenando por la noche y sube un vídeo Raúl Abada diciendo Don Martínez aquí estoy te invito a que vengas a Guinea Ecuatorial para que acabemos de una vez por todas con él que eres el mejor ¿qué ha pasado? ¿por qué ahora? no pasa que José no podemos hacer las usas porque porque nos la o sea porque a alguien a alguien le contiene ¿no? si realmente si realmente Don Martínez quería pelear creo que él lo va a demostrar ahora ¿entiendes? antes me retaba todos los días salía noticias hablaba decía que me podía noquear en dos rondas decía muchas cosas de mí me faltaba el respeto me decía pero yo no le respondía ¿por qué? porque tenía en mi cabeza enfocada en mi objetivo que era estar en los Juegos Olímpicos de París pero como ahora lo de París ya no será posible tenemos que pelear y zajar el tema ¿no? zajar el asunto pelear de una vez y que se sepa y no vamos a decir que vamos a pelear por ver que es el mejor de Guinea hay muchos buenos emocionadores porque está Jan lo ha demostrado que un gran boxeador decir que Don Martínez y yo vamos a pelear para ver quién es el mejor sería faltarle el respeto a Jan que acaba de ser subcampeón de África y Don Martínez no es nadie en comparación a Jan Don Martínez es uno que está peleando todavía en los barrios no ha peleado ni en la cocina de su casa ¿cómo que Don Martínez es un tío que está peleando en los barrios? Sí, Don Martínez no es nadie no tiene nada no tiene nada como boxeador no tiene nada no se puede decir que Don Martínez va a pelear conmigo ¿por qué? ¿por qué lo digo? yo sé que si peleo con Don Martínez no se le tiene que minimizar a un adversario pero yo sé que si peleo con Don Martínez la gente que me ha visto boxear por ejemplo en los 75 kilos la gente que me ha visto boxear o a un kilo de un kilo mirando mi video y mirando los videos de Don Martínez es que no hay comparación él no tiene nivel o si realmente quiere pelear o sea tú crees que eres mejor boxeador ¿cómo? tú eres mejor mejor boxeador que Don Martínez imagina que soy un niño soy un niño ya de soy un chico ya de 20 años y Don Martínez aún está empezando a gatear imagina Don Martínez ahora sí está empezando a gatear a ver pero pero Raúl tú entenderás a ver a mí personalmente dime dime no estoy hablando aquí para animar estoy hablando muy en serio que alguien que sepa no, no, no que mire mis videos y que mire los videos de Don Martínez y que Don Martínez acepte la pelea han puesto 10 millones en juego que él acepte la pelea para que se vea quién es mejor entre los dos y no quién es mejor en Guinea a ver Raúl vamos a ver Don Martínez lleva tres combates como profesional de esos tres combates ha ganado dos por K y ha perdido uno y tú llevas los últimos cuatro combates que tú llevas perdidos ¿cómo es que en este momento tú tienes el atrevimiento a ver el atrevimiento es decir directible a Don Martínez oye si quieres pelear es que a ver más que nada porque lo que dice Don Martínez es verdad que te retó pero eso fue hace un año un año y medio y de repente ahora viene Raúl y dice sí acepte la pelea es un poco sorprendente José lo que dice tiene talento o sea lo que dice tiene sentido pero pasa lo que la gente no entiende la gente no lo entiende y creo que tú tampoco lo entiendes tú tampoco lo entiendes Don Martínez y yo no peleamos en la misma liga ¿no es que si me entiendes? no estamos en la misma liga Don Martínez pelea en los barrios en los barrios pelea en los barrios yo peleo contra los mejores porque es difícil entender eso Don Martínez puede hacer un combate completo un combate completo un campeonato de África con el nivel que tiene por favor por favor o sea tú me tú estás diciendo mira con quién pierdo y mira con quién no 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 entiendo lo que dices y tiene sentido tiene sentido pero una persona que entiende de boxeo no puede comparar de hecho mi gente es lo que decían al principio que no ese tío no podemos perder el tiempo para que pelees con él porque él él no tiene nada él no tiene nivel ¿entiendes? ¿y por qué y por qué sí ahora? ¿y por qué ahora sí? ahora ahora para para o sea para que la gente lo vea para demostrarlo por eso quiero que él haces la pelea para demostrar para que él demuestre todo lo que decía y que yo demuestre todo lo que estoy diciendo ahora y hasta ahora él no dice nada pero 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 porque hasta bueno a ver vamos a ver él no ha dicho nada porque hasta ahora por lo que yo sé por lo que yo sé no le ha llegado ninguna propuesta no le ha llegado no le ha llegado ¿qué? ninguna propuesta de parte de tu equipo es el equipo es el equipo embustero Raúl pero a ver entiende una cosa una cosa es el vídeo el vídeo lo hemos visto todos pero una propuesta formal de decir oye este combate en tal sitio tan fecha estas son las cantidades el primero que yo sé por la información que yo tengo no le ha llegado él primero tiene que hablar él primero tiene que responder que acepta la pelea entiende es cuando se va es cuando se va a fijar las fechas piensa que somos embusteros no somos no estamos no somos yo no dice nada yo no dice nada él es una persona que le gusta que le gusta hablar mucho y él es un panparón que le o sea que le hace o sea que le cuesta hacer un o sea porque es difícil hacer un vídeo respondiendo que va a aceptar en la pelea y cuando se le escribe ¿por qué no responde? cuando se le escribe ¿por qué no responde? a mí sí que me responde porque yo mira justo ver cuando yo vi tu vídeo yo le escribí le dije mira oye Raúl ha dicho eso y me dijo mira todavía a mí no me ha llegado ninguna propuesta formal a ver yo entiendo Raúl digo Don Martínez está peleando como profesional en Estados Unidos como profesional y cuando eres profesional tienes una gente que son los que te gestionan obviamente responder directamente a un vídeo sin una propuesta formal quiere no me tiene esto no vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa dime puedo proponerle puedo proponerle a mi gente a la gente que quiero organizar el combate que tú seas el mediador para que traigan la verdad para que sepas que no imagines nunca quiso pelear solo estaba metiendo ruido ¿estás de acuerdo? a ver no yo yo puedo hacer lo que vosotros deja eso Estados Unidos China o Japón si quiere con nosotros no no tenés a ver tu equipo forma tu equipo tu equipo que yo presumo que tienes un buen equipo de asesores en el contacto de Don Martínez es más es más yo no sé quién a ver por cierto quién es el que está organizando esa pelea porque yo mira yo estoy un poco perdido y un poco cabreado y te voy a decir por qué yo cuando vi el vídeo tuyo lo vi por la noche de madrugada a las 12 y por la mañana veo que el presidente de la federación de boxeo había ofrecido 10 mil dólares a quien ganara porque sí o sea venimos de que vosotros no podéis ir a pelear por los Juegos Olímpicos porque no hay dinero y de repente la federación ofrece 10 mil yo no entiendo nada no entiendo nada la federación no es la que está proponiendo organizar el combate son las empresas privadas no es la federación no es si se puede saber qué empresas se puede saber qué empresas son las empresas no las puedo divulgar yo ya estaría del presidente son empresas de Guinea Ecuatorial porque a mí me llamaron y me llamaron y me llamaron lo mismo que hay dos empresas que quieren organizar el combate y fija ver que y fija ver que este combate puede vender mucho aquí en Guinea porque todo el mundo está hablando de este combate pero no sé por qué este este Pamparón no quiere pelear ahora es como no sé por qué ahora no quiere pelear ni responde lo sea le voy a le voy a que todavía no le había llegado la propuesta formalmente es más el pasado verano yo le hice aquí una entrevista a Don Martínez y en esa entrevista él dice cuáles son las condiciones para que él pueda ir a pelear así que yo recomiendo no 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 yo recomiendo a estas empresas que por favor vayan a YouTube a nuestra cuenta a nuestra cuenta y vean la entrevista porque en esa porque yo se lo pregunté yo le pregunté qué haría falta para que tú vayas a pelear a Guinea Ecuatorial y él puso una serie de condiciones yo no sé si ya han cambiado pero esas condiciones están ahí y el directo está en YouTube el directo está en YouTube y las condiciones están ahí yo no voy a yo no voy a desvelarla porque quiero que la gente vea el directo está él puso unas condiciones porque ese ese combate que tú dices entre Raúl Lavada y Jason Don Martínez es un combate que llevamos esperando mucho tiempo es un combate que queremos ver todos todos pero claro había pasado tanto tiempo ya desde que él te retó que tú no decías nada y de repente sales tú con el vídeo y nos quedamos todos como aquí la cosa ya ha salido fatalmente mal pero por otro lado lo estamos deseando ahora bien la gente que organiza ese combate tiene que hacer las cosas bien porque quieras o no yo creo que Don Martínez tiene un equipo y funciona de una manera y eso es lo que tiene oye internet ya ha salido chacar chacar bueno lo que decía yo Don Martínez tiene sus condiciones y esas condiciones están en el directo que yo le hice así que Raúl yo te recomiendo y recomiendo a la gente de tu equipo la gente la gente que quiere organizar ese combate le recomiendo que vea en el directo te recomiendo que vea en el directo pero oye no sé a mí a mí Raúl digo 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 que las condiciones de Don Martínez están en el directo y ya está bueno dicho lo cual dicho lo cual por lo que te han dicho a ti donde se haría el combate en Malabo o en Bata aquí en Malabo se quiere aprovechar cuando se va a inaugurar la nueva la nueva serie de la Fegibox la nueva sala amigo amigo o sea ese sería el combate estelar bueno ahora bien si Don Martínez acepta cuánto cuánto tiempo crees que te duraría Don Martínez en el río cuánto tiempo tardarías en tumbar a Don Martínez si es que puedes no el tiempo si que si que no puedo decir se lo sé que le voy a dar una paliza el tiempo si que no puedo decir y no le voy a noquear pronto no le voy a pegar entiendes no le voy a noquear en el primer asalto le voy a pegar para que sufra a ver si entiendes si entiendo pero tan seguro estás de que serías capaz de pegarle y después noquearle como como Raúl pregunto que si tan seguro estás de que podrías pegarle y después noquearle le voy a no estoy seguro que le puedo pegar es que le voy a pegar solo tiene que aceptar le voy a pegar solo tiene que aceptar pero vale admiro tu seguridad y yo te pregunto una cosa cuáles serían cuáles serían las consecuencias en caso de que tú perdieras este combate que cuáles serían las consecuencias para ti si tú perdieras este combate en el supuesto caso de que se diera o sea si Don Martínez acepta va a Guinea pelea contigo y después te tumba que pasaría después a ver porque es una posibilidad es una posibilidad voy con plena confianza dime voy a pelear con Don Martínez yo voy con plena confianza que voy a ganar el combate entiendes pero yo sé que pueden pasar muchas cosas entiendes no por nivel ni por lo que sea pero si pierdo no espero perder con Don Martínez contra Don Martínez pero si pierdo le voy a responder lo mismo que respondió Luis Enrique hace poco seguirá llorando en Malabo y seguirá soler en Malabo me seguiré llamando Raúl pero a ver vamos a ver no pero yo le pregunto por qué porque quieras o no tú eres una persona que a lo largo de estos años te ha sido haciendo un nombre en el boxeo de Guinea Ecuatorial te ha sido creando un nombre por tus victorias y representas a muchos chavales que quieren ser boxeadores en Guinea Ecuatorial vienes de una mala raza que es normal en el deporte porque no siempre se gana díselo a Max mira mira Max díselo a Max que sabe bien que no siempre se gana pero aún así se sigue luchando lo que pasa es que tú vienes de una raza de cuatro combates sin ganar y de repente retrasa a Don Martínez Don Martínez va a Guinea y te bloquea puede ser un golpe duro para ti y para tu carrera para los patrocinadores ¿o no? Hola y sinceramente yo confío en el internet de Múnich ahora ya yo confiaba en tener en Múnich seriamente pero ya no confío más ya no confío si Raúl Abaga que es fullman persona importante de Múnich está fallando yo no sé qué entender va a ir bien pero Toribio Coca por favor a mí me gustaría poder charlar contigo porque estoy leyendo todo lo que me vas escribiendo pero y me gustaría tener me gustaría tener la posibilidad de poder hablar contigo a ver Max estaba escribiendo aquí quiero ver lo que escribía Max Max a ver dónde está Max dónde está Max que ya toca Raúl pega Andón Martínez José una cosa es pelear a un nivel muy alto y otra es pelear en cavernas madre mía por favor cuando representas a un país y peleas contra los mejores hay que respetar pone Max Lora José deja eso de Estados Unidos China o Japón si quiere pelear lo dirá qué tiene que ver eso tiene que hablar y hacer un vídeo donde diga que sí quiere Max viene fuerte a ver Pedro Andón Max viene fuerte Max está fuerte ¿por qué siempre pensáis que las competiciones las tiene que organizar? Hola 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 ¿Araúl? Hola Hola ¿Araúl? Sí Sí José ¿Araúl? ¿Me escuchas? ¿Cómo? Sí, sí estoy aquí José ¿Me escuchas? Sí Te escucho Vale No Yo te estaba haciendo una pregunta Yo te estaba haciendo una pregunta que creo que es importante Más que nada por la última trayectoria que estás llevando y de repente la has invitado a Don Martínez Si Don Martínez viene y te gana que puede pasar que puede pasar ¿No crees que esto podía afectar a tu carrera? Ahora sí Hola ¿Quién es Don? No se tiene que hablar de él ¿Quién es Don Martínez? Don Martínez también es boxeador Raúl Raúl ¿Me escuchas ahora? Sí 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 José eso no podría no podría Si te escucho Te escucho ¿Me escuchas tú? Vale ¿Me escuchas? Sí Sí Eso no le afecta Eso no sé no sé si le afecta si voy a pelear ya sea con Don Martínez o con quien sea no sé no voy pensando esas cosas ¿Entiendes? El día de la pelota cuando por ejemplo soy me siento débil por la mañana y tengo que ir a fuera eso no puedo pensar eso que tengo que entrenar porque si no entreno eso puede afectar a mi carrera Vale lo que una de las una de las razones por las que no respondía Don Martínez en su momento ¿Sabes por qué? ¿Por qué no le respondí? El boxeo el boxeo no es como no es como otros deportes es un deporte que en en tres segundos un entrenador o una persona entrenada en la materia ya sabe que tú sirves o no sirves cuando viendo Martínez entré a su cuenta miré sus vídeos y me di cuenta que no valía la pena hablar hablar con él y responderle ¿Entiendes? Y como lo que os está confundiendo ahora es que no tiene cinco combates o tiene no sé tres combates no sé qué yo no tengo tres combates ni tengo cinco combates tengo muchísimos combates una veintena de combates internacionales internacionales me han noqueado nunca 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 me han humillado siempre he perdido cuando he tenido que ganar he ganado bien cuando he tenido que perder he perdido con honor ¿Entiendes? De hecho compararme con Don Martínez a mí eso a mí me parece una falta de respeto Don Martínez no es nadie que te lo confirme un boxeo un boxeo que una persona que sepa del boxeo Don Martínez no tiene nada no tiene no tiene nada de ofrecer lo que a nosotros nos confunde es que él está en Estados Unidos yo estoy en Guinea pero no se olviden que yo también puedo irme a Estados Unidos pero no se olviden yo también puedo irme a Estados Unidos no, a ver el hecho de estar en Guinea o Estados Unidos no tiene nada que ver es el hecho es la trayectoria de cada uno de los dos la trayectoria de Don Martínez es dime hola este internet que rabia este internet Max Max por favor entra entra te veo ahí que estás que estás full activo estás full activo factos que es lo que vale ahora que internet ya ha vuelto a ver yo decía Raúl que no tiene nada que ver estar en Estados Unidos o estar en no tiene nada tiene mucho que ver con lo que confunde a la gente y es lo que le confunde a ese tipo eso es lo que le confunde puedo irme a Estados Unidos y si no podemos tener una pelea oficial al menos le puedo retar a un sparring por ejemplo de 6 asaltos sin casco con guantes de 12 onzas o de 10 onzas al menos si no podemos tener una pelea oficial si él no acepta venir aquí puedo irme a Estados Unidos y retarle a un sparring porque en Estados Unidos sería complicado tener un combate un combate un combate oficial es complicado hombre bueno a ver dicho lo cual como no no dime 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 por eso vi en su día que no hacía falta responderle porque yo vi que ya se lo he dicho ya se lo he dicho muchas veces que él no él no tiene él no tiene nivel él no tiene mi nivel él no tiene mi nivel está empezando a gatear y estoy jugando partidos de fútbol bueno no sé qué decirte lo que pasa que claro en el boxeo y en el deporte nunca puedes dar la lutería por el combate es que le o sea eso le puede confundir está en su derecho de decir y opinar lo sea cada uno es libre de pensar y decir lo que quiera no sé por opinar o por pensar no se paga nada pero yo sé que entiende el boxeo Martínez no es nadie en comparación a mi persona vale ese es un reto el de don Martínez pero también tenías otro reto el de ley mañana y ese cuando lo vas a aceptar ¿cómo? otro boxeador que te reto es ley que tú le conoces bien el boxeador de banca ley mañana ley mañana también te reto ese también lo vas a aceptar después de lo del don Martínez más que nada porque tenías dos retos pendientes el de don Martínez y el de ley una vez que tú aceptas uno también tienes que aceptar el otro no puedes aceptar uno y no aceptar el otro digo yo sí 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 yo hablo y puede ser puede ser puede ser que yo hable desde el punto de vista de un aficionado la gente que entiende de boxeo igual piensan lo mismo que Raúl no lo sé yo no soy ni entrenador ni no soy entrenador de boxeo no 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 soy no soy experto en boxeo pero decir don Martínez no es nadie también es un poco fuerte de hecho en la entrevista que yo le hice a don Martínez dijo él dijo que sí que respetaba a Raúl él lo dijo obviamente antes había dicho lo que había dicho le había retado a un combate es verdad pero a medida que tú vas subiendo al ring vas teniendo combates vas cambiando de opinión porque las cosas las vio de otra manera Raúl yo te preguntaba yo decía yo decía que tenías el reto de don Martínez ya lo has aceptado bien y el reto de ley mañana cuando vas a aceptarlo vale también te reto sí sí me reto vale te voy a decir una cosa dile a ley mañana que haga un video que quiere pelear conmigo te juro que dentro de un mes estaremos en el ring para pelear dile a mañana que haga un video diciendo que quiere pelear conmigo no no Raúl por favor díselo porque acaba de entrar en el directo es ¿cómo? pero pero Raúl ley te lo dijo a la cara porque hay un video donde él te lo dice después de un combate me lo dijo de eso digo hay un video donde de ley mañana si lo dijo lo dijo no por lo dijo lo dijo pero hace 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 tiempo lo dijo hace tiempo de hecho lo de Don Martínez si se ha vuelto a hacer o sea si se está hablando hoy en día de ese combate no ha sido por iniciativa mía ¿entiendes? hay gente que quiere organizar el combate y es la que se ha contactado conmigo y me lo han dicho por eso te estoy diciendo que para que yo lleve el video y que les diga a esa gente mirar ese que quiere pelear conmigo organizar y pedirles que organizen el combate bueno ley es más fácil ley está en el directo y te está escuchando así que ley tú ya sabes lo que tienes que hacer grabas un video quiero que quiere grande así incluso puede volver a emplear vale 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 volver a usar la misma palabra que usó cuando habló en mi cara a ver que te dijo la cara que te dijo la cara dijo muchas cosas que que no logré retener pero ahora mismo ahora mismo si quiere pelear ahora ahora estoy libre quiero pelear o don martínez o ley la persona que va a caer antes vamos a pelear si los dos sería una bendición pero que ley haga un video que ley haga este video que quiere pelear lo mismo que dijo la última vez o la primera vez con este video voy a pedir que organice pues ley y ya lo has escuchado y aprovechando que tú estás aquí y yo mismo lo acabas de escuchar ya sabes lo que tienes que hacer para poder pelear tendría más sentido si realmente quiere vale 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 él está aquí te está escuchando que grabe el video esa noche que lo que lo publique esa noche o mañana si realmente quiere pelear yo encantado yo encantado más que nada a ver a mí te doy las gracias porque has hecho algo que yo creo que va va a servir para algo porque el boxeo en Guinea ecuatorial está muerto está parado no hay combates no hay competiciones no hay absolutamente nada y el que tú hayas tomado esa iniciativa y decir oye voy a mover un poco el avispero es bueno porque a partir de ahora yo no sé si la mejor manera ahora es que cada boxeador grabe un video para vetar a otro boxeador pues chico bienvenidos sean los videos y por cierto que me lo vayan mandando a mí la última persona que retó a Raúl acabó bloqueado y dice dice Max yo no sé quién fue yo no sé quién fue lo que sí sé Raúl lo que sí yo sé no lo a ver yo tengo información que yo no puedo yo no puedo no puedo contar no puedo contar tu equipo la gente que quiere organizar el boxeo el combate el combate entre tú y y don Martínez tiene que hacer el trabajo de ponerse en contacto con don Martínez que busque una manera de localizar su teléfono hablar con él porque creo creo en este momento creo eh que no se va a poder dar ese combate igual no es porque no quiera sino por otras razones que solo él puede revelar pero creo que va a ser un poco complicado sobre todo ahora ahora dentro de unos meses no te digo que no pero de usar a Raúl ves yo estoy hablando de solo y Raúl no me entiende no me escucha si estoy aquí jose ah no estaba diciendo estaba diciendo que el combate con don Martínez creo que en este momento va a ser un poco complicado hay cosas que yo sé que no puedo decir como a ver como qué cosa a ver por eso te digo que tu equipo tu equipo que que busque la manera de contactar con don Martínez que busque la manera de contactar con don Martínez y creo que podrán llegar a un acuerdo y sabrán por qué a ver igual yo no lo sé pero igual él también quiere pelear no lo sé pero sé que hay algo que sí impediría que en este momento don Martínez en este momento estoy hablando en este momento pueda pelear pueda pelear contigo no porque tenga miedo yo no soy su portavoz porque yo tengo tengo una información que no puedo revelar que lo que impediría en cualquier caso tu equipo lo que tiene que hacer es mirar el vídeo el directo que yo hice con don Martínez para saber cuáles son las condiciones de don Martínez y ponerse en contacto con don Martínez para saber cuál es su situación no sé si me no sé si me estás entendiendo entiendo esto es imaginando lo que estás intentando decir lo que dices es que no puedes no puedes revelar creo que tengo esa información me ha llegado también esa información entonces entonces pues ya está ya estamos de acuerdo me ha llegado esa información entonces ya está de momento esa información me ha llegado pero no me la estoy creyendo si es la misma yo la sé hace un mes antes de que tú hicieras el vídeo y de hecho de hecho no puedo decir nada porque es una conversación privada que solamente él puede revelar pero en cualquier caso de momento hasta donde yo sé no Martínez todavía no tiene la prop dime dime yo te escucho yo te escucho Raúl si José Raúl si dime voy a decirle una cosa voy a decirle una cosa sabes soy una persona que se toma las cosas muy en serio con mucha aceleridad mi vida no ha sido muy fácil de eso me tomo todo con mucha responsabilidad no quiero que la gente la gente me conoce en Guinea muy aparte de que haya ganado combates o haya perdido la gente me conoce en Guinea muchos valoran mi trabajo entiendes por eso no puedo perder ese respeto por un milundio un payaso que empezó boxeando ayer entiendes te lo digo hoy puedes grabar ese video te lo voy a recordar si no Martínez no acepta el combate por las razones que sean si él no acepta venir aquí y que peleemos lo vamos a arreglar de otra forma como soy capaz de irme de Estados Unidos y por lo menos para que la gente sepa que yo no estaba haciendo el o sea el payaso en las redes sociales que sepan que estaba hablando en serio puede irme de Estados Unidos y buscar forma de tener un combate ahí con él y si no es posible tener un combate en América con Don Martínez le voy a retar a un sparring a un sparring sin cascos y un sparring como combate entiendes pero que un combate pero a un combate pero que no sea oficial entiendes con un par de dinero tal cámara y tal para que sepan que no estoy bromeando y si no acepta lo vamos a arreglar de otra forma aunque en la calle lo vamos a arreglar de otra forma porque la gente no puede venir a verme porque muchos lo dicen en los comentarios en la calle no estáis haciendo barulio estáis metiendo ruido en las redes sociales nunca vais a pelear soy payaso tal me están con cero me están tirando de payaso por él porque yo no estoy bromeando de eso anteriormente no estuve hablando porque no estaba seguro de que íbamos a hacer ese combate ahora que estoy dando mi palabra ante el público y si este combate no se llega a realizar el día de mañana cuando me vean hablar con otro ese es un embustero no le dijo que iba a pelear con Don Martínez y no lo hizo por eso digo que si no era tres opciones primero que venga aquí porque me ha faltado respeto primero que venga aquí si no viene ir a buscar en América tendremos un combate nuevo oficial algo así como un sparring sin casco y si no acepta y si no acepta lo vamos a ir de otra forma aunque en la calle donde sea con eso que tú acabas de decir yo no tengo nada más que decir más que leerte esos mensajes hola campeón el primer y último certamen en Malabo organizado por Oscar hubo un boxeador de vaca que ganó al de Malabo y te retaba en público ¿por qué no aceptaste? pregunta abogado de Banco que le responda no sé cómo por decir eso sí, sí, sí primero lo que él hizo no fue no fue retarme me faltó al respeto él me faltó al respeto vale yo lo entendí yo lo entiendo hasta yo lo entiendo yo lo entiendo yo le entiendo también a este boxeador entiendo cuál es su dolor él se queja no es solo él se queja dice que yo soy el el alumno aventajado no sé si me entiendes pero hermano todo se gana yo me lo he ganado todo lo que pasa ahora mismo en mi vida es que me lo he ganado nadie te va a regalar nada nada yo soy 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 un chico un chico del pueblo el hijo de un campeón y si él quiere que le reconozcan que sude y que deje de hablar mucho y si quiere pelear le acabo de dar una oportunidad antes no podía tenía la concentración en varios combates en varios torneos y ahora mismo estamos con los Dendo Martínez y para que yo vaya a pedir que me cuesta aceptar un combate con él que me cuesta le tengo miedo yo no le tengo miedo él tampoco me tiene miedo pues bien que haga el vídeo para que sepan que voy a aceptar ahora estoy libre de aquí a septiembre no tengo ningún combate de aquí a septiembre no tengo ningún combate si él quiere pelear que grabe este vídeo y con este vídeo iré a hablar con esa gente no hay otra persona que me ha retado mejor si lo de Martínez no se puede hacer ahora o se está complicando eso es más valiente porque vive en bata el 10 es más barato de eso de eso Raúl dice él dice él dice dice ley hace más de un año que le retamos delante de todos incluso la prensa lo grabó como para que ahora me salgan con hacer otro vídeo es lo que dice ley a ver él está hablando como si retarle a una persona a ver ¿qué méritos tiene retarle a una persona? retarle a una persona no es ganar un combate que grabe el vídeo ya he dado las razones ¿no? he dado las razones quiero que grabe porque el combate no lo voy a organizar yo ¿entiendes? yo tengo que ir a pedir que se organice el combate pero al menos que tenga una evidencia que otra persona me o sea no hace falta si quiere que me insulte si no quiere puede hablar con educación si quiere hablar con educación pues si quiere insultarme que me insulte pero lo único que quiero es una evidencia para que este combate se pueda realizar ha quedado claro ha quedado ha quedado claro o sea para acabar Raúl tú estás esperando que Don Martínez responda al vídeo que tú has hecho si no responde tú eres capaz de ir a Estados Unidos a buscarlo para combatir ahí a hacer un sparring o pelea callejera lo que haga falta si primero le voy a invitar a hacer a hacer un sparring sin casco un combate no oficial ¿entiendes? eso se hace ahí eso es legal en Estados Unidos lo podemos hacer ahí y si no acepta tampoco Vitor es que no juega vale 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 no Raúl con eso yo me voy a quedar Don Martínez ha estado un rato en el directo te ha escuchado y nosotros el lunes arreglaremos este vídeo bien y lo subiremos a Youtube lo mismo que digo la gente que quiere organizar el combate con Don Martínez si quieren saber cuáles son las condiciones Don Martínez las tienen en el directo que yo hice con él te agradezco Raúl infinitamente tu disponibilidad siempre gracias siempre porque cada vez que yo te llamo para un directo estás gracias si muchas gracias a ti bueno como Ley mañana sigue aquí quiero que le preguntes cuando va más o menos cuando va puede publicar el vídeo no Ley ya sabrá lo que tiene que hacer si él de verdad desea el combate sabe lo que tiene que hacer no que que sepamos más o menos cuando hombre lo digo porque tú tú lo has dejado claro si quiere combatir conmigo que grabe un vídeo retándome y que lo suba a las redes ha quedado claro él está él está en el directo lo ha visto lo ha escuchado si quiere el combate ya sabe lo que tiene que hacer ya sabe las condiciones no hay más que hablar no hay más que hablar ha quedado claro Raúl muchas gracias que tenga algún fin de semana y buena noche igualmente gracias y gracias y gracias a todos vosotros los que habéis estado ahí pues nada esperamos la respuesta de Jason Don Martínez a ver si acepta el reto de Raúl o no lo acepta si se puede hacer el combate o no se puede hacer el combate porque este combate es un combate que todos los ecuatomineros nos gustaría ver os iremos contando qué es lo que va pasando hasta entonces aquí está y y y y y y Gracias.